Pues el 28 de enero estamos camino de Cancún, son las 12 de la mañana, 12 y 10 más o menos, fijaros que nubes tenemos por ahí delante, aquí en Playa del Carmen hace un sol tremendo, pero ahí delante, ya cerca de Cancún está muy nublado, parece que quiere llover, pero esperemos que sea media horita, no sea más y podamos disfrutar del sol, para hacer unos buenos vuelos del dron y disfrutar el mar. Aquí estoy con Adriana, y con Alex y con Sergio, así que nos vemos en Cancún. Pues lo que decía, que se iba a poner a llover, bueno por aquí ya está parando un poquito, pero yo creo que no va a ser todo el día, va a ser un rato, yo creo que luego se va a poner bien. Venga, vamos a seguirle. Pues sí, creía que iba a mejorar, pero bueno, se puso peor, aún así se podrá mejor en breve. Eso de ahí al lado es lo que me da esperanza de que no sea así. Ahí va el avión, estamos cerca del aeropuerto, nos vamos a desviar por aquí para la zona hotelera. El siguiente desvío que está a medio kilómetro sería para el aeropuerto, pero por aquí vamos a la zona hotelera. Y nada, pues nos vamos a parar seguramente para ver cómo está el mar, por aquí ya ha mejorado, ya habéis visto que ha mejorado bastante el tiempo. Nos vamos a parar en Playa Delfines, a ver si puede volar el drone chaval, lo puedo grabar un poquito, pero no nos vamos a bañar ahí, si Sergio quiere bañarse, pues adelante. Nos vamos a bañar en otras playas, seguramente Playa Forum que me gusta mucho, tenemos aparcamiento y ahí el mar también está muy bonito. Y el mar abierto, pero es lo último de la zona hotelera que es el brazo alargado. Bueno, pues seguimos grabando cuando lleguemos cerca de Playa Delfines. Estamos aquí en la primera playa, ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Playa Coral, creo que se llama Playa Coral, es una playa inclusiva para animalitos. Y como estamos en aquel lado enseñándole esto a Sergio, pues vamos a parar y se la vamos a enseñar. Es la primera playa que tenemos en la zona hotelera de Cancón, pocas veces hemos parado aquí. Bueno, a veces voy a grabar y la cámara se me queda grabando. Estamos entrando aquí en Playa Coral, aquí tenemos servicios también de sanitario, de duchas. Y esta es la única playa inclusive que está declarada aquí en Cancún que puedes ir con los perritos, que yo sepa, a lo mejor hay alguna más y no lo sé. Pero aquí puedes venir con tu animalito para que disfrutes la playa y tú también. Estos asientos con palapa los puedes disfrutar gratuitamente también. Vamos a pasear un poco al borde del agua, el chavalote nos va a hacer el vuelo de dron ya mismo. Ha llegado algo de sargazo y ya lo están haciendo montoncitos ahí. Llegó algo de sargazo. Esta playa es la más difícil de limpiar, la verdad. Siempre que llega el sargazo es la que más tarda en limpiarse. Tenemos aquí un parque acuático que se llama Ventura Park, que el chavalote quiere venir a disfrutarlo. Es este de aquí. Tiene un costo aproximado de 30 dólares aproximadamente. Ahí tenemos un avión que va a ir al aeropuerto ahora mismo a aterrizar. Ahí está haciendo su entrada. Aquí el mar no se ve tan bonito como el que vamos a ver a partir de allí. A partir de allí vamos a ver el bar muy bonito. Ya apagó sus motores. ¿Sí? ¿Ya lo has notado que apagó los motores? Sí, va por llamas a una velocidad. Como quien dice, va en punto muerto, como si fuera un auto, ¿no? Sí. Y ahí lo está grabando el chavalote. Mira todas las personas que se van a tirar del tobogán subiendo en las escaleras. Bueno, aquí si veis el agua un poquito más oscura es porque tenemos varias salidas a la laguna. ¿Me oyes, Sergio? Aquí detrás tenemos una laguna muy importante, que no me acuerdo cómo se llama. Y hay salidas de la laguna al mar. Entonces este agua es muy parecida a la que tenemos de la laguna. Por ese motivo. Hay veces que se verá mejor, hay veces que se ve peor. Pero es así. Si te quieres bañar tienes que buscar un huequecito por ahí. Y esto es lo que os decía, los asientos que tenéis para atar el perrito, lo tenéis ahí. Y a veces antes ponían comederos para los animales, comederos así de acero inoxidable, para el agua y para la comida. Ya veo que no están. La última vez que vine tampoco estaban. Me voy a pasear por aquí un poquito, pero primero voy a ver cómo sale el drone. Hoy nos tomamos de tranqui, se podría decir, para que Sergio sienta que está aquí. Cuando veas el vuelo de drone, ahora te pones con él y entenderás lo que te digo de la laguna. Vale, Ale, me grabas un poquito la laguna también, para que lo sientan. Es que como estamos cerca del aeropuerto, quizás si no lo puedo elevar mucho. Bueno. Mira. Pero te vas para la zona más alejada y ya está. Te vas para esa zona de ahí. Sí. Vale. Es que se le pone a partir de ahí, por ejemplo, de esa palapa para allá, ya no puede volar el drone. Ya no le permite. Otro avión que entra y por ahí estamos viendo que está lloviendo, precisamente como nos ha pasado cuando veníamos. Ahí va el vuelo del chavalote. Me voy a tomar con mucha tranquilidad el día de hoy grabando. A lo mejor hago dos videos, seguramente va a ser dos. Lo voy a poner por playas, por ejemplo, esta playa coral, playa delfines y quizás donde nos vayemos. Y luego otra playa donde vamos a pasear seguramente por Puerto Cancún para enseñárselo, para el complejo de la isla. Bueno, va a ser un día interesante más para los que venís aquí de vacaciones y queréis conocer los lugares, cómo llegar a ellos, dónde aparcar, qué puedo encontrar por aquí, dónde me puedo ir. Si voy a un hotel me puedo mover por la zona hotelera, claro que sí que te puedes mover. No necesitas rentar un auto, aquí hay autobuses que la recorren toda la zona hotelera. Simplemente dile al del autobús, quiero ir a tal playa y que te pare ahí. Son 12 pesos los que vas a pagar por moverte. Bueno, también podéis agarrar taxi, pero sabéis la diferencia de precio, ¿no? Ahí está Adriana, para que le hagas una foto, que sí. Toma, mira. Estoy viendo cómo llegan los aviones. Mira, ahí está el parque acuático, para que lo veas. Mira, ahí está el parque acuático. Enséñaselo a tu hermano, que él no conoce. Pero está ahí con las fotos. Te quiere enseñar cómo está volando por ahí. Y Sergio le hizo fotos, le estaba mirando a ver cómo hacerlas. Voy a pasear por aquí un poco. Aquí está un poquito oscura, pero no es por el sargazo en sí, sino que estas algas que tenéis aquí alargadas, que parecen ramitas así, estas algas se descomponen y se quedan así de color oscuro en el agua luego. Pero no es por la cantidad de sargazo que hemos recibido en estos días pasados. Como veis, no hay nada por acá, lo han retirado todos. Y el color del agua por aquí es precisamente por eso. Estas algas son muy normales, son de por aquel lado. Se van desprendiendo y llegan a la orilla. El día de hoy, por lo que veis, el mar está muy tranquilo. No hay oleaje ninguno. Estamos en mar abierto por ahí. Y está súper calmado. Como veis, hay un perrito ahí bañándose ya. Y te pone Playa Blufrack, donde tiene su sitio para el guardavidas. Oye, esto sí que no lo entiendo. Porque se supone que esta es una playa para mascotas y aquí te pone... No entiendo nada. ¿Por qué? Porque mira, si se supone que es una playa para que tu mascota pueda disfrutar de la playa, aquí no tienen por qué prohibir la permanencia de mascotas en la playa. Digo yo, a lo mejor la han cambiado este año, no lo sé. A lo mejor permanencia, o sea que no estén mucho rato, ¿será? No lo sé. No sé ese significado, pero lo que yo sepa es una playa inclusiva para tu mascota. Y aparte, aquí tienes otro sitio donde sendarse, donde puedes cuidarlos y vigilarlos un poco. Ahí están los dos. Hay dos perritos ahora mismo ahí. Bueno, aquí en este tramo de aquí parece que está un poquito más limpia. Tiene ganas de jugar con la pelota, le está ayudando. Y todas estas palapas, todas, para que no te quemes, son gratuitas. Ahí tenemos otro perrito más allá, qué bueno. Y bueno, pues esto es lo que retiran, que no es sargazo, ¿eh? Como veis son las algas mezcladas con un poquito de sargazo, que llegó muy poquito. Pero no es sargazo. Si no, vamos a acercar la cámara con tranquilidad y lo vais a ver. Sí, hay algo de sargazo, pero lo que más hay son las algas, que depende de aquí. Y por allí no han limpiado, así se vería si no estuviera limpio. La playa es bonita. El problema que tiene esta playa es que el color del agua no tiene nada que ver con la que vamos a ver ahora en playa delfines. Todo el brazo que es desde allí hasta el principio, que llega ya al lado de Islas Mujeres, esa parte es preciosa del color del agua. Vamos a conocerlo. Me voy para allá con Alex, que ya va a terminar de volar el drone en breve. Y seguimos grabando más playas. Voy a hacer alguna foto de aquí. En esta zona sí tenemos los comederos que os decía. Ahí también, ahí también, aquí también. Uno para que le pongas el agua y el otro para que le pongas la comida. No chaval, ¿estás emocionado o qué? Pues vamos a seguir. Nos vamos ya con Alex. Al final te vas a volver también tú el tema de grabaciones, ¿eh? Nos vamos con el chavalote. Le estaba preguntando a estas personas que están allí, que si es para mascotas. Dice que sí, que es para mascotas. Digo, bueno. Pues ahí vienen más. Dos personas para pasar el domingo con sus animalitos y disfrutar. ¿Ves? Aquí pone playa para mascotas. Esto es lo que yo no entiendo. Si aquí te pone playa para mascotas, me estaba diciendo esta persona que quizá, quizá, me estoy equivocando yo. Que esta zona de aquí para allá es para mascotas. Es así. Y de aquí para allá no es para mascotas. Porque mira, mira lo que te pone ahí. Que no puede haber mascotas. No es que lo entiendas. Entonces, de aquí para allá no puede haber mascotas. Y de aquí para allá es la zona de mascotas. Ahora lo entendí mejor. Fíjate tú. Ahora sí. Fíjate que el cartel está grande, ¿eh? Pero, ya os digo. Como es la playa Blue Pack, de aquí para allá no debe haber mascotas. Por eso les quitaron los comederos a estos asientos. Ahora lo entendí. En otros años sí que estaban ahí. Y a estos otros asientos de acá sí que le han puesto comedero para las mascotas. Ok. Fíjate tú qué casualidad. Yo antes de aquí grabando que no podía ver perros. Pero resulta que de la playa de aquí para allá no puede haber animalitos, pero de aquí para allá sí. Pero bueno. Playa para aquí está marcado. Sí. Mira. Mira cómo están a gusto ahí. Bueno, pues me equivoqué. Me confundió el cartel. Y una foto aquí en la estampea. Muy bien. Creo que hoy me voy a equivocar bastante con la cámara porque voy pasando de foto a vídeo. Cuando lo ponga en vídeo le doy para grabar, pero no graba la primera vez que le doy. Y luego cuando me di cuenta es que tenía que haber pulsado una segunda vez. ¿Cómo va el vuelo? Ya, bien. Ya voy a aterrizar. Es que aquí no... No hay mucho que grabar. No. Porque la playa tampoco te invita mucho. Y aparte que ir hasta allí, aunque no lo pienses, pero son como tres kilómetros. Ok. Yo solo hice uno y medio. Ok. Llegaste hasta la mitad. ¿Hasta esa parte verde? No. Poco más de ese edificio verde. Bueno, pues tráelos que tenemos más lugares que conocer. Esta es la que quería dar a conocer porque es la que menos hemos parado. Yo creo que hemos parado aquí dos veces solo en todo el tiempo que estamos aquí. Pero ya veis que para el que tiene sus mascotas y quieren disfrutarlo, aquí podéis venir. Míralos cómo están descontentos. Están contentos con sus playitas. No tienen el azul turquesa del mar, pero bueno, ahí están disfrutándolo. Nos vamos. Y antes de irnos, va a aterrizar el drone y os voy a poner el vuelo. Nos vamos a Playa Delfines, que ahí sí que es excelente las vistas. Ojalá salga el sol. Bueno, chaval, ponemos tu vuelo de drone. Sí. Oye, la camiseta de Miami, ¿eh? Está buena, ¿no? Sí. Ahí va ese vuelo de drone. Seguimos grabando. Seguimos grabandoos. Sí. Sí. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, el chavalote creo que sigue volando el dron. Vas a ver qué vuelo de dron más bonito. Estos son los autobuses que os decía que podéis moveros por toda la zona hotelera. Está el R1 y el R2, lo vamos a ver aquí. Valen 12 pesos, si no me equivoco, si no han subido los precios. Este es el R2. Llegan hasta la ciudad, pero en su camino atraviesan toda la zona hotelera y le podéis decir que os paren en un sitio o en otro. Ahí lo tenéis el otro. Que para aquí precisamente para esto, para que se hagan fotos, vean, la llaman Despider, una de las más conocidas de esta Adriana. ¿Qué? ¿Y qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? No, nos vamos a ir. ¿Y qué haces ahí? Nos vamos ya. Cuando baje el dron. No, porque de aquí a allí todavía te quedan 15 minutos, ya nos vamos. Ya, le hice fotos al chaval. Bueno, se va, ¿qué te queda por volar? ¿Eh? ¿Qué te queda por volar todavía? Ya un minuto o dos, estoy volando las ruinas que hay aquí atrás. Sí, aquí detrás, justo aquí detrás hay unas ruinas mayas, al lado un campo de golf que hay ahí, y antes de llegar a la laguna. Ahí lo vais a ver con el vuelo de dron. ¿Por qué zona está movida? Eh, de derecha a izquierda, más que nada. ¿Lo más cercano aquí, que sí? Sí. ¿Has podido hacer alguna foto en 3D? Ah, 360. Sí, perdona, 360. Aún no, ahora la hago. Ok. Se me ha ido, pues, perdón. Y el chaval que no quiere dejar que le hagan fotos, no va a ser el último día que venga aquí. Pero ya ves, ¿enamora? Sí, enamora, cualquiera enamora un lugar como este. Pero quiero saber si esta ruina tiene una entrada como tal. La verdad es que no lo sé ni yo. No está renunciado por ninguna parte, que yo sepa. Sí, hay una entrada. Hay una entrada, ¿no? Pero... Ya lo vi. No sé si has visto que hay una caseta abandonada en la entrada. Bueno, luego lo investigaremos en otro momento. ¿Tú te refieres que por allá abajo hay una caseta? Y por ahí te pueden meter la caseta adentro. Hay una casa y al lado hay una entrada. Ok. Ya lo investigaremos. Pues ya estamos a punto de agarrar el carro. Mira, es aquí. Es esta cosa de aquí abandonada. Al lado es la entrada. Ok. Esta entradita de aquí, ¿no? Mira, nosotros venimos de por aquí. De por aquí venimos. Entonces es esta entrada de aquí. Y ahora estamos más adelante. Nosotros estamos... Ahora por aquí. Por ahí arriba. Ahí estamos. Está como a 400 metros de aquí, la entrada. 300, sí. 350. Bueno, haz esa foto que ahora mismo ya me siento agobiado de estar aquí. ¿Por qué sí? Porque quiero ir a la playa y bañarme. Ya. Ahora parece que yo vaya a hacer la cola para lo que es la foto. Fijaros lo largo que es. Y mientras espero que el chaval baje el drone, hazme una foto con este chaval. Quiero enseñaros el mar todavía. Es que enamoras este mar. Pues la cola se ha hecho ya más y más larga. Estamos a punto de ir, ¿no? El drone está ahora mismo ahí. Ahí está haciendo una foto en 360 desde esta posición. Y luego la va a hacer de encima del mar hacia acá. No, esa ya la hice. Ah, ya la hiciste. Qué bueno. Ya lleva a teléfono. Ok. Deja que cargue esta foto y ya. Esto cada vez se pone más lleno de gente. Y ya está. Ya me arreglo. Y ya veis que lo que os decía. Las nubes vienen hacia acá. Hemos terminado a tiempo. Bueno, pues nos vamos de Playa Delfines. Os pongo el vuelo del chavalote en Playa Delfines. Espero que os guste. Y los que veáis la foto en 360 la vais a disfrutar. Seguimos. Nos vamos para Playa Forum. Hasta dentro un rato. En este emocionante viaje, pausamos el video para dar paso a Alex y su drone. Quienes nos llevarán a las alturas para mostrarnos la belleza incomparable de Europa desde una perspectiva única. Acompáñanos en este viaje aéreo video. ¡Gracias! 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 Hola a todos. ¿Estas buscando una propiedad exclusiva en Cancún? tenemos la solución para ti bienvenidos a nuestro desarrollo residencial nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más hermosas y tranquilas de cancún en el mar caribe nuestro desarrollo cuenta con todos los servicios que necesita cerca de ti desde centros comerciales hasta restaurantes y tiendas nuestras propiedades cuentan con hermosas áreas comunes incluyendo una gran piscina para disfrutar de los días soleados además nuestras propiedades cuentan con acabados de alta calidad y diseños modernos para que puedas disfrutar del mejor estilo de vida en cancún lo mejor de todo es que puedes comunicarte con nosotros para obtener más información sobre nuestras propiedades simplemente escanea el código qr que aparece en pantalla o comunícate con el número de teléfono que aparece en el vídeo y serás atendido por paco quien responderá a todas tus preguntas y te brindará el servicio que mereces no pierdas la oportunidad de disfrutar de la vida en cancún en una de nuestras hermosas propiedades comunícate con nosotros hoy mismo y reserva tu lugar en nuestro desarrollo residencial exclusivo estamos pasando al lado de Cucurcán este centro comercial ahí dentro tenemos el Pampas que es este restaurante que está allí ahí se puede comer muy bien en caso que vengas con la familia el tema de carnes de espada brasileña y la entrada a la playa de playa marlin la tenemos aquí a la derecha pero tiene que ser prohibida por acá esta es la entrada a la playa justo allí y aquí al lado a la izquierda mira la casa de Hugo Sánchez mira el asentado explícaselo Alex la casa de Hugo Sánchez la puerta de Río y aquí a la izquierda tendremos el centro comercial de la isla donde ves la gran Noria que es un mirador y el centro comercial bastante grande ahí para despedir el día es muy bonito Sergio aquí a la izquierda para despedir el día es muy bonito porque el sol se oculta en la laguna y este centro comercial es imponente grandísimo no sé si ya han terminado de trabajar esto de aquí creo que va a seguir siendo el Liverpool creo o a lo mejor no no es que antes era el Liverpool lo han trabajado lo han hecho nuevo y ya no sé si va a ser Liverpool ya llevan rato en construcción eh si es que lo tiraron abajo y lo han hecho todo nuevo esa parte bueno pues seguimos para adelante y ahora cuando lleguemos a la zona de la marcha que llamo yo que donde están los antros ahí tenemos Playa Forum estos departamentos que estamos viendo tan bonitos que a mí me encantan cuando lo estéis viendo estamos al lado de Playa Chamur ahí lo tenéis el acceso es un acceso difícil porque hay poco a poco espacio para marcar es esto de aquí el acceso justo eso pero es muy bonita esa playa y esa playa está muy cercana a la que vamos que es Playa Forum la que tenemos ahí delante ya empezamos a llegar a la zona de antros se llama Playa Forum porque el centro comercial es centro comercial Forum y ahí tenéis el cocobongo tan famoso de Cancún que es bastante grande y los demás antros la zona de noche pues se ve espectacular con todas las luces que tiene y ahora de día pues no tanto no están todos cerrados pero aquí hay un aparcamiento que es el que nos va a dejar llegar a la playa fácilmente si todavía hay plata de aparcar vamos a ver si puedo entrar está justo delante del coche patrulla la entrada os lo voy a grabar para que sepáis cómo llegar en caso que vengáis con un carro esto de aquí es el centro comercial el cocobongo y donde se meta la patrulla me tengo que meter yo y justo un poco más para adelante tendremos una entrada al aparcamiento justo detrás de Spiderman y esta es la entrada papá no sé si lo sabes pero aquí en cocobongo hicieron la escena de la máscara de la película de la máscara verde ¿te acuerdas? sí pues aquí la hicieron en el cocobongo ah pues no me lo sabía eso sí aquí la hicieron ok bueno en ese escenario justo en ese escenario bueno pues aquí estamos en el aparcamiento no somos de estar mucho tiempo en la playa a lo mejor una hora, hora y media entonces sí que conviene venirse a un aparcamiento tampoco pagas tanto como es un aparcamiento público y aquí está para pagarlo pero bueno chaval ¿qué me querías contar? que esta parte de aquí es una piscina que es una fiesta vaya como cocobongo pero en vez de noche es de día ah aquí uno puede entrar y ¿cuánto pagan por entrar aquí? ahí sí ya no es una piscina, música y fiesta ¿no? ahí lo pone en el cartelito Rodrigo te puedo preguntar que yo no lo conozco ¿cómo funciona esto del big party de cocobongo? ah mira, ahorita tengo lo que es la pre-venta de reciclar que incluye lo que es barra libre, nacional todo lo que quieras tomar, hoteles, cervezas de igual manera tenemos lo que son snacks ilimitados lo que son nachos, afoguesas, aguas fritas acceso a la playa y acceso a la merca y en todo el área que tú quieras hay algún evento que hagáis durante el día sí, a las 4 y a las 6 me parece que hay evento las chicas bailan tú ya lo verás oye pues está espectacular venga, que pregunten por Alberto a Rodrigo eso, venga, hasta luego pues ya sabéis, el chico se porta bien si estáis por aquí, preguntarle porque en total vas a pagar lo mismo pero es una comisión que el chavalote por explicarnos, no, no, se merece que de contarte bueno, aquí tenemos otras letras de Cancún más bonitas y todo que las de playa delfines para que hagáis una foto y con mucha menos gente aquí sí que te puedes hacer una buena foto, chaval vámonos para la playa ¿quieres hacer fila? ¿eh? fíjate que se ha puesto el aire pesadito se está nublando bastante como que nos está diciendo no vayáis a bañaros pero nosotros sí que queremos ir es que cuando pillas el mar aquí tranquilo cuando pillas el mar tranquilo eso es una preciosidad de color del agua pues mira, para que veas, aquí es donde hicieron lo de la película de la máscara mira, ese hombre, ese hombre es el que salió en la película de la máscara ¿que sí? exacto aquí, en este Coco Bongo que tenemos aquí pues poned la película de Coco Bongo y lo vais a saber en este escenario de acá, es verdad eso que bueno, muchas gracias pues ahí fue y yo no lo sabía eso yo pensaba que habíais ido a otro lugar así que si queréis conocer el Coco Bongo este es de noche y el otro es de día para llegar a Playa Forum tal como ves las letras de Coco Bongo ahí con el cartel este que tenemos ahí a la derecha, justo a la derecha ahí te lo pone pone Playa Gaviota Azul que es como se conoce la playa yo la conozco como Playa Forum pero en realidad el nombre de la playa es el que tenemos aquí lo voy a grabar para que lo vean o sea que toda la gente lo conoce como Playa Forum por el centro comercial aquí lo tenéis, lo veis acceso, recomendaciones no sé si los chavalotes han quedado a hacerse fotos Adriana vamos a esperarle a que creo que se ha quedado a hacer fotos por ahí este es el acceso a la playa por aquí vamos y los chavales creo que se me han quedado haciendo fotos mientras me espero a Sergio Ales el Mandala el Congo la Vaquita no sé bien el nombre y por aquí vienen los chavales ya han de hacerse su fotografía es que traemos un turista como dice Adriana tengo que tener paciencia ahí van para nosotros es normal ahí tenéis la palabra la palabra Forum por eso es el nombre del centro comercial chaval se nota que es turista a darle una foto a las moscas que vuelan por esta zona que son diferentes totalmente las discotecas de aquí al lado son muy buenas yo también era como tú no te creas que me diferenciaba mucho yo cuando llegué aquí me perdía cualquier cosa una foto venga hasta este camión porque son diferentes los de Europa por ejemplo cualquier detalle esa camioneta yo por allí no la veo pues cosas así a ver qué tipo de moto hay por aquí pero me gusta observar la verdad aquí tenéis unos baños también regaderas por si queréis cambiar tenéis para poner closet también bueno closet perdona como se dice locker aquí hay algún que otro heladito que no es tan caro digo que aquí te puedes bañar a duchar te puedes ir a bañarte al baño o a ducharte o lo que sea está igual para comprar la bebida que hoy es raro no haya cola o sí porque siempre hay como 20 o 30 personas fuera de la tienda porque no pueden entrar y aunque la entrada a la playa se vea fea porque la verdad es que se ve fea aquí normalmente hay cola para entrar esta playa es muy muy bonita y por ejemplo Adriana dice oye esta playa siempre está llena de gente es verdad pero en vez de quedarte aquí alrededor te vas para allá como 100 metros 150 metros a la izquierda y vas a encontrar un espacio un poquito más tranquilo el agua del mar preciosa vamos a verlo y el oleaje más suave porque ese dique que hay allí parece que lo frena un poco si no lo vamos a comprobar ahí está el tebalote yo me voy a ir para la orilla para que veáis el paseo pasa por aquí ¿te gusta el color del agua? ¿aquí mismo papá? está precioso ¿aquí? no, más para allá a mí me gusta más para allá más tranquilo de gente y de lugares lo que pasa es que está muy inclinado aquí es por los oleajes que hemos tenido últimamente y como veis hay como bancos de arena ahí que por mucho que quieres entrar no te cubres fíjate por allí la gente está todavía por la rodilla el agua aquí ya empieza a estar más tranquilito de gente yo creo que me voy a poner al lado de esa sombrilla azul más o menos y por aquí tenéis ciertos lugares por si queréis estar sentado en mesas y tomar algo yo creo que por aquí ya por esta zona voy a mirar donde me coloco y esta playa es fantástica para niños y para adultos ya lo veis estoy grabando con la Asión 360 y ahora cuando me meta el agua voy a agarrar la GoPro que me la ha traído me voy a situar precisamente por esta zona ya veis me veis más para allá está llenísimo de gente aquí está más tranquilo sí ahí vienen los dos ales vamos a hablar del dron ahora el chavalote quería bañarse pero ha dicho no porque mira y se lo voy a enseñar a la cámara para que lo vean también es que resulta que si os fijáis en las nubes ahí están viniendo rápidamente hasta acá y si esperamos un rato seguramente nos vamos a encontrar con que este color del agua desaparece porque no hay sol y quizás hasta le dé por llover entonces ahora que lo tenemos seguro que podemos volar y podemos tener unas vistas fantásticas por aguantarse cinco o diez minutitos y hacer un buen vuelo porque lo que estamos buscando en el vuelo de dron es enseñaros lo más bonito ¿no? es el color del agua que tenemos ahora bueno chaval pues agradecido de tu esfuerzo ya sea que quieres estar dentro del agua no importa que sea muy largo el vuelo simplemente la zona unas fotitos y ya te dejo si te quería hablar bueno Sergio me ha necesitado una cámara para él ya lo verás vas a necesitar una cámara para ti disfruta de ese agua hombre te veo dentro veis como se ha puesto por allá como no sé cómo explicarlo como si fuera una neblina no se ve claro pero que color de agua más bonito voy a hacer algunas fotos desde aquí adentro también para compartirla Adriana ya está bañándose por ahí dentro la estoy viendo ahora mismo está allí es que este agua enamora y aparte aparte fijaros los niños esa persona que va andando por los tobillos fíjate la distancia que hay a la orilla el chavalote lo tenemos ahí seguramente va a llover seguramente y este aire me mosquea me mosquea la palabra mosquear significa que está uno diciendo que algo puede pasar en breve como es una lluvia que no te esperas fijaros como se mueven la racha de viento que hay en las palmeras pero bueno lo importante es que esté dentro el agua la quiere disfrutar quiero que vosotros también sintáis que estáis aquí levanto la cámara entre más tarde en ensuciarse mejor voy a hacer una foto desde aquí desde esta zona mira que bonita se ve a esta va a romper al lado mío ahí va bueno la he salvado otra 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 mira mira esta nada la ha podido salvar otra mañana para saber si quiere el gorro quieres que te lo aguante no bueno como está te gusta si pero la anterior me dio miedo si era muy alta vaya vaya pedazo de ola bueno voy a parar un momentito a ver si limpia un poco el objetivo porque está con dos gotillas Aliana está impresionada yo me salgo no está bueno esto está divertido aquí viene otro y viene otro aquí se inicia una que no está alta como la cóndula y luego cuando rompe la ola me viene como el aire viene para acá me viene por la espalda agua y ahí la gente como le rompe ahí estamos en la zona buena que aquí no rompe la ola ahí están mucho más altas en aquella zona bueno pues se lo están perdiendo tanto Sergio como Alex Alex está todavía en la orilla volando aquí estamos esperando la ola aunque no lo parezca vamos a ver esta si puedo hacer alguna foto la haré pero la foto no transmite lo mismo que el vídeo no pero no es tan alta esta no es nada caray que tiempo esta está tan tranquila a esta que le rompe por ahí a esta si la puesta que está allá mira mira esta da más o menos nada esto no es nada aquí aquí ahí viene Sergio pues ya lo veis estamos en el parque de atracciones de las olas se podría decir pero nadie se quiere salir todos quieren volar bueno chaval se ha perdido la ola más impresionante de los anteriores pero es que playa te ha grabado ahí que te rompa una ola en la cara que viene que viene ahí ya no rompe ahí está rompiendo más otra vez mira esta esta mira mira vea déjame la vuelta lo bueno que aquí aquí no jalan las olas para adentro hasta que una rasada está divertido no pero hay hay zonas de aquí de Cancún que tienes que tener cuidado porque te jalan para adentro medio para afuera aquí no aquí está bien eso hay que tenerlo presente no importa ir hasta allá no importa cariño si me llevo una ola me salas si no te preocupes te llevo ahí ahí las mujeres giramos a la izquierda cadenita no esa cadenita espérate que te voy a hacer la foto ponte por acá ahí se está formando bueno estoy mirando el chavalote creo que ya falta poco para que acabe mira que no barró mira que no barró nos viene por allá chaval esto en 10 minutos lo tenemos aquí encima que podría traer el dron aquí pero no me puedo comunicar con él no podía hacer una foto aquí dentro ya se lo he dicho yo pero me ha dicho que va a estar un buen rato porque esta zona es muy bonita también para hacer el vuelo y aparte ahí detrás justo si te sumaras por allí verías sin las mujeres es que está espectacular ahora que ha salido un poquito más aún pues esto es lo bueno de venir con una cámara que la puedes manejar la puedes mojar puedes tener un recuerdo muy bonito Adriana te lo estás pasando bien a estas horas del día a las 12 de la tarde voy a grabarte voy a grabarte de donde tienes encima de la mujer no te he hecho fotos pero los vídeos quedan mejor da igual pero son vídeos en los que haces cortos ¿no? a largo como sea da igual ahí lo vas a ver pero me la voy a pasar también a mí ah no me la voy a pasar a mí me la ha pegado porque me pongo a hacerla con la cámara y tengo que aguantarlo ya de repente me salo para adentro ya tengo ganas de que llegue el chavalote pero está haciendo el vuelo largo y luego le dices que tal vez sea tan largo que disfruta de largo pero ya no ves que ha subido le gusta hacerlo bien chaval no hagas eso tirarte con la ola para acá porque vas a atropellar a alguien a veces las olas son 15 o 20 metros que te llevan para adelante yo sentía que me caía encima yo tenía miedo que te llegara a ti Sergio mira voy a grabar a la gente como se lo pasa bien ahí es que son olas que no son constantes a lo mejor ahora han pasado tres olas grandes y luego se quedan como tres minutos o cuatro sin nada ¿qué ha pasado? ¿pero es divertido o no? super me da la impresión de que se están haciendo hoyos ¿no? sí, en la arena yo me voy ¿por qué? no, no te va a pasar nada le agarró miedo a Adriana pensando que estos hoyos se van a hacer largos y grandes cuando se le mete en la cabeza el miedo no hay quien lo supere ¿ve cómo devuelve el agua el aire cuando lo rompe? ¡Vamos! ¡Adiyana! va a llegar Alex con el dron para hacerme alguna foto vamos a separar un poquito de la gente venga para acá si nos separamos de la gente yo creo que ya está el dron creo que ya ha parado ha dicho que no creo que ya lo ha bajado ah, ok ya lo bajó yo te decía vamos a ponernos aquí separados porque si no mira lo que sale mirado si llega alguna ola más sí que te haré la foto yo no me he hecho ninguna ¿eh? todavía mira, mira esa que viene bueno, pues ahora espectacular no lo que sigue como digo yo ya se ha quitado la playera Alex y ya viene para acá mira, mira 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 que viene aquí ¡oh! es pasada ¿eh? no te recomiendo que vayas a darte un golpe y más si no conoces la playa imagínate que haya rocas debajo yo no digo para tirarme no, lo digo para tirarte yo lo digo para ponerte cerca que te arrastre contra las piedras yo decía ponerte encima no, y aparte cuando te arrastran ahora hay rocas debajo te conectaron con un buen golpe tienes que evitarlo igual como irte allí allí a bañarte tampoco hoy está divertido mira, tu hermano cuando veníamos a las olas cuando era más pequeño se volvía loco de diversión lo que hace la edad ya recuperará ya Adriana Adriana ¿dónde está? que no la veo estoy mirando bueno, la veo ahí viene el chaval voy a aprovechar que llega el chaval le hago una preguntita y os pongo el vuelo de drone y seguimos aquí con las olas mira, mira, chaval aprovecha mira buena hora se salió porque le dio miedo escúchame, ¿cómo fue? bien, rocita no, ya había mucho a ver, cuéntame el vuelo de drone ¿cómo ha ido? había mucho viento y entonces sí, lo pasas un poco mal volando eh vole bien te va a gustar ¿y qué zona has grabado? aquí ¿y la parte de la de caracol también? ¿has tomado buenas tomas? buenas tomas de fotos también o sea, no estuve como tal arriba de esas playas oye, pues qué bueno qué bueno o sea, pero el me creo que te puedo dar pero el frontal lo que he hecho chaval cuéntame, roya no, lo tengo de hoy mira, mira, mira te tengo que hacer alguna foto con estas olas bienvenidos a la Riviera Maya hoy les mostraremos hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones Alex pero nuestro vuelo no será solo por diversión sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no con su vuelo de drone tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual no te pierdas Gracias por ver el video 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 Un beso Y que el video Y... 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 No, 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 yo me voy a grabar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 isla nada más pasarlo vamos a girar a la izquierda para hacer el cambio de sentido hacia el centro comercial con vulcán y vamos ahí a ese aparcamiento lo vais a ver ahí también en ese aparcamiento si dejáis el carro podéis ir a playa delfín delfín no perdona playa marlin playa marlin es muy fácil de llegar si aparcas el carro es que lo cuento porque cuando llegas aquí no sabéis ni dónde pararte a la hora de ir a una playa bueno pues ya estamos aquí dentro de la isla luego vendremos a ver si te pedimos el día no lo sé tomar el café de la tarde por ejemplo pasear un poco por ahí dentro y ahora en este semáforo en el siguiente vamos a girar a la izquierda donde está el centro comercial es el documento está en la parte izquierda este es el centro comercial con vulcán el que estaba diciendo en el final hay como un semáforo ahí vamos a meternos a la izquierda y vamos a bajar a la parte de abajo y el restaurante que vamos a comer es este donde pone pampas en verde pampas de brasil ahí vamos a comer pero entramos por dentro no por la carretera entramos por dentro del centro comercial aquí ya vamos a girar como si entramos para la playa de marlin igual habrá que ceder el paso algún coche que venga de frente y ahora ya nos vamos directamente al aparcamiento está aquí a la izquierda y es algo parecido al aparcamiento que hemos hecho en plataforma no es caro podéis estar por 20 pesos vais a estar dos o tres horas me imagino aquí están los precios ocho pesos la primera fracción después de las dos primeras y las dos horas 20 pesos chaval es el aparcamiento se ha alargado bastante alargado y bastante grande entre más el fondo parque es mejor para ir a la playa más cerca está de la playa bueno pues subimos arriba al centro comercial hay mucho local todavía por rentar o vender por aquí no sé si hay en venta pero mucho todavía que tienen que abrir como esta zona de aquí y el pampa lo tenemos aquí el ladito por ahí al lado la verdad que por dentro es bonito hay otra zona que es más bonita esta es la que menos todavía se está trabajando aquí tenemos un mapa interactivo que te pueden mover y conocer los lugares y la pantalla sensible que es bueno bueno pues nos vamos para el restaurante que lo tenemos aquí al ladito justo que el local de allí verde esto es parte del restaurante pampas la parte del área de niños es todo alargado está ahí seguramente se me habrá grabado el suelo a ver si me doy cuenta porque se me olvida a veces que tengo que darle dos veces para grabar y cuando luego lo doy para parar es cuando se pone a grabar viendo que está el técnico al final de australia así será el restaurante hemos llegado un poquito más tarde que otras veces ya está un poquito con más gente pero nos va a tocar una mesa como el otro día parecida es muy grande está muy bien lo primero que voy a hacer es ir al baño y arreglarme un poquito me voy a cambiar pues ya me cambié salgo del vestuario del vestuario no del baño os voy a enseñar un poquito el bufet libre este cómo se ve en esta parte es lo que voy a agarrar ahora de principio y luego sigo grabando un poquito ahí está la espada que es lo que digo de las carnes tipo espada como eso y vuelvo otra vez aquí al bufet es que lo estoy grabando un poquito rápido pero bueno os puede dar una idea de lo que tiene luego vengo a agarrar alguna cosita más y el salmón que no agarré ninguno que bueno también aquí había ahora se acaban de llevar había atún paella jamoncito bueno por otra parte párragos la verdad que me completó el bufet y toda esta parte de aquí son los postres y aparte de todo esto pues las carnes de calidad de cara de red muy buena bueno voy a parar porque esta es lo primero que está pidiendo bueno vamos a empezar esto porque aquí tenemos la bebida de frutos rojos que sin alcohol la bebida va a parte de lo que se bufet yo también quiero un poquito a la presa a la bebida parece un poco el chorizo argentino un poquito no es una combinación de res y puerto y contiene el sol ok pues ya tengo aquí mi trocito alguien más pollo al limón y alita de pollo y tengo ganas de que llegue el pulpo si poco menos un poquito es que me gusta mucho la piña y más con esta piña está deliciosa porque tiene como canela y esto es costilla de res le voy a pedir un trozo también muchas gracias todos grabamos aquí parecemos turistas todos a que sí hasta lo que ven los vídeos son turistas no vamos a comer vamos a seguir vamos a probar ese costillo hay que hay sirloin que más y un pan ya es lo mismo quiero yo no te da tiempo a comer y ya vienen con más y con más yo quiero el pulpo en curso para pase por el pulpo porque me volvió loco cuando viene otra vez igual pan y si está ahí está poniendo picaña y sirloin aquí el chavalote es la verdad que se ve excelente también quiero de los dos Los deliciosos son los que siguen aquí bien. Qué bueno. Esta es pequeña. Está bien buena, tío. Estaba encantando. Ahí tenemos el próximo... Nada, mira. Lo que pasa es que por esta parte... Esta parte ya la han cortado. Ahora está cortando por la otra. El chavalote es la parte... Yo creo que este es el que más te gusta este tipo de corte, ¿no? Ahí lo estás grabando. Yo también le voy a pedir. ¿Te gustó polvo? ¿Polvo? ¿Polvo? Ah, sí, por acá. Muy bien. No falta bien. Gracias. Gracias. Ya está bien. Gracias. Papá, el mucu está fabuloso. Esto está fabuloso. Ya me han quitado. Imagínate. Ha volado. Está buenísimo el pulpo, ¿eh? ¿La has probado también? ¿Cómo está, Adriana? Prueba, lo proba, lo proba, lo proba. No, antes de probarlo es que ahora mismo acaba... Estaba hablando con Fernando a través del celular, pero más que nada era a través de mensajes. A ver si viene por acá y compartimos conmigo mensajes, con febrita. Y que disfruten mucho también, se viene a hacer a hacer fabuloso. ¿A que sí, chaval? Que a veces podemos visitar, hacernos una visita. Sí, pero... Porque este pulpo vale por todo lo demás, la verdad. Es encantador, precioso. Papá, y está como te gusta, ¿eh? Sí. Venga, a probarlo. Está tierno, jugoso y buenísimo. Prueba. Pues ya vamos saliendo. La verdad que muy bien. Hemos comido. Ahí están los chavalotes todavía. Te puedes quedar el rato que quieras comiendo, pero ya llega un momento que no puedes más. Por acá, a la izquierda, por allí, por donde está todo lo que ya está rentado prácticamente. El supermercado con sus tiendas abiertas. Y arriba tenemos un Soriana. Soriana bastante grande, el supermercado. No estaba grabando, ahora sí. Sí, vaya ruido, ¿no? Vamos a la parte de abajo. Se ha puesto muy, muy fea la tarde, ya lo veis. Parece ya que está enocheciendo. No vamos a ir para playa, son las 5 y 5 de la tarde. Así que ya nos vamos para playa. Me iba a ir al centro comercial de la isla, pero como que no apetece. Aquí ya han cerrado esta zona, ya no dejan cruzar. Sí, exactamente. Yo tenía que hacer aquí cambio de sentido, me iba a tener que ir hasta el centro comercial de la isla. Pero bueno, vamos a ver si llegamos pronto para allí. A lo mejor me acerco al centro maya allí en Playa del Carmen. Pero fijaros que fea se ha puesto la tarde, ¿qué lo diría? Que hace un ratito estábamos en la playa jugando con las olas y el solecito. Y las olas han de estar aún más fuertes. Bueno, pues hasta dentro de un rato aquí despido el vídeo desde Cancún. No sé si agregaré algo más al llegar a playa. Y fijaros que ya estamos aquí en el centro maya, en Playa del Carmen, que está en la otra esquina, yendo ya hacia Tulum. Son las 6 y 10 de la tarde. Bueno, como tenía aquí un compromiso a Adriana, dije vaya, nos vamos para allá. Y nosotros a pasear un poco. Quizás vayan al cine. Yo me iré aquí a tomar un café aquí, justo aquí. Me vendré a tomar un café en un rato. A lo mejor me paro a comprar algo para casa, no lo sé. Pero bueno, que está tranquilo, sí. Esta es la zona de comida, que ahora mismo no tenemos ningún hambre. Bueno, pues, ¿qué películas hay? No lo sé. Una es Ferrari, la otra es Noche de Boda, Planeta de los Simios, Chicas Pesadas, creo que es así o no. A ver, ahí están. Con todo menos contigo, el rumi, el bien demonio, anatomía de una caída, Aquaman, sentencia de muerte, cachorros espaciales, sabinos, pobres criaturas, esas son las que hay. Hay que mirar la que se adapte a la hora nuestra. Porque aquí estamos, en la zona del Soriana. Sí, está de riego. Sí, está. O sea, vamos a mirar de fruta, a ver si hace falta alguna cosita. Bueno, pues ya veis, en el ratito que hemos estado aquí dentro, cerusito de noche. Y ahora sí, ahora ya creo que despido el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado el paseo que hemos dado. Y si alguien le ayuda, qué bueno. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.